hola buenas a todas bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal de tips sí sé que no grababa mucho en este baño y el motivo de que grabe en este baño es porque voy a hacer un vídeo aclaratorio explicatorio de un vídeo que grabé aquí es uno de los vídeos más populares de mi canal tiene unas 40.000 visitas aproximadamente y bueno como a mí me dejaron muchos comentarios allí pues lo avisé lo dejé como un comentario fijado que iba a resolver las dudas más principales vale las que más se repetían de acuerdo ha estado mirando los comentarios y las dudas que más se reciben son principalmente dos pero han hecho dos preguntas y son tres en verdad yo lo que utilizo es esta vale desde entonces pues bueno pues el bote ya se ha acabado y este pues va más o menos por aquí al ser transparente pues claro no se ve pero bueno y si si se puede usar vaselina líquida sí por supuesto que sí lo único que tendría que cambiar esa forma de aplicación lo puedes aplicar tanto con un cotonete o un bastoncillo como con el dedo como con una brochita la forma en la que tú te apañes mejor o incluso si la vaselina líquida tiene un aplicador tipo lip gloss pues perfecto lo puedes utilizar así que la respuesta a la pregunta de que si puedes utilizar vaselina líquida en lugar de vaselina sólida como utilizo yo es sí vale porque esto mira es como una pasta pero yo esto ahora mismo no lo puede hacer pero si lo caliento solamente cambia el formato es decir solamente pasaría de sólido a líquido no se alterarían los ingredientes de acuerdo igual se podría perder alguno en el proceso de calentarlo si es que lo tenéis que calentar pero si ya lo compráis líquido no tendría por qué haber ningún problema la segunda pregunta que más me hacéis es cuánto tiempo tarda en hacer efecto a mí esto me tarda en hacer efecto mínimo 21 días es decir yo empecé a notar por estas pestañas de aquí en los inferiores vale que no las llevo maquilladas que me empezaron a crecer a los 21 días entonces yo doy de plazo más o menos eso igual a ti tarda menos a otra persona le tarda más etcétera lo importante es la constancia hacértelo todos los días todas las noches vale que sepas que esto te va a durar un tiempo va a tomar un tiempo pero que los cambios son visibles de acuerdo tampoco a mí por lo menos no me han ido para atrás al dejarlo utilizar yo no he visto que las pestañas se me cayeran y que las pestañas se me hicieran más pequeñas como con otros productos que me han comentado en ese vídeo vale que pagas 20 y tantos euros me parece de seslas o si historias o algo así que una vez que lo dejas de usar te vuelven a su estado natural aquí no vale yo mis pestañas me las noto perfectas siempre las he tenido pequeñas como mi madre cortitas y las tengo genial ahora me encantan pero es importante que tengáis en cuenta que si lo dejamos actuando toda la noche con la cantidad con la que yo os voy a hacerlo vale yo veía yo uy que raro tengo los ojos hinchados será de dormir no me informaron en el centro de estética en el que yo me hacía los tratamientos anti manchas de que la vaselina funciona porque retiene humedad y entonces al reterer humedad eso al estar tantas horas es decir siete o ocho horas que podemos dormir pues qué pasa que se queda ahí luego esa inflamación se va que podemos evitar eso sí como pues desmaquillándonos las pestañas estando un ratito haciendo cosas yo que yo por ejemplo viendo la tele leyendo un libro preparando las cosas para el día siguiente desayuno ropa ta 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 o dejárnoslo por la mediodía y dejárnoslo toda la tarde eso ha sido el ambientador hola y cuando nos vayamos a dormir retiramos el exceso vale lo retiramos con un dedo con un cachito de papel con lo que queramos y al día siguiente ya no nos levantaremos con esa congestión que por cierto desaparece al cabo de las horas de acuerdo y la tercera pregunta que me preguntáis todos y todas porque este vídeo sirve tanto como para chicos como para chicas es una de las cosas que más me gusta que estén interactuando chicos y chicas en este vídeo pues la tercera pregunta es que si sirve la vaselina de bebé o la vaselina con perfume la vaselina de bebé imagino que sea neutra porque los bebés hay que darles o cremas de avena o que más neutra vale entonces si es de bebé y no tiene perfume perfecto si es de bebé y tiene perfume de acuerdo no sirve tenéis que aseguraros de que ponga sin perfume en los ingredientes vale en los ingredientes esta por ejemplo aquí lo pone o en el papelito a ver pone ahí pura sin perfume vale a ver en los ingredientes generalmente lo pone ah mira ingredientes pone white petrolatum y jelly bebé esto os lo dejaré puesto en crédito vale para que lo veáis lo que tiene que poner porque es una letra muy chiquitilla y no lo vais a ver entonces si pusiera perfume, perfume, fragancia, perfume, cualquier cosa en los ingredientes o si simplemente en la etiqueta no pone nada de que sea sin perfume desconfía vale las vaselinas suelen ser generalmente para los labios y los labios no son mucosas ¿de acuerdo? no es no tan sensible como el ojo y yo creo que no merece la pena gastar una vaselina que tenemos en casa y que nos pueda dañar el ojo porque realmente la fragancia es alcohol y nos puede dañar el ojo ojo ¿vale? para tener unas pestañas bonitas es decir merece la pena yo y esta me vale estas son 100 mililitros me dura un montón me dura casi un año, un año y pico y... o más incluso y son 100 mililitros, me vale en farmacias en Bodybell aquí en España 8 euros ¿vale? no sé cuánto se han cambiado en otros países pero bueno, podéis mirarlo la marca es TG y yo la compro como os digo, en perfumerías Bodybell pero podéis encontrarla en farmacias, podéis comprarla por internet podéis... en fin, en cualquier comercio local vuestro de confianza allí lo encontraréis ¿vale? por ejemplo, yo me debí de una decepción y es que una... una vaselina que se llama Gal que pone neutra no es sin perfume neutro no es lo mismo que sin perfume ¿de acuerdo? y esto quiero recalcarlo porque la salud de nuestros ojos es fundamental nuestros ojos son importantísimos no hace falta que lo digan con ellos vemos, nos comunicamos, en fin y creo que hay que conservar una salud de la vista pues lo más posible y más sobre todo por un uso que es al fin y al cabo estético a ver, que las pestañas también cuando crecen pues... ehm... sí protegen porque a mí el año pasado estando en la piscina sentada se me puso un bicho aquí en las pestañas y yo estaba bañándome o sea, estaba sentada al borde de la piscina y pensaba que era una gota de agua y un amigo me dijo vea, ¿qué tienes en la pestaña? ¿tienes un bicho? hazte así y yo, ¿cómo que un bicho? y yo, pues era una gota de agua y me hice así y salió un bicho es decir, que las pestañas también tienen su función no solamente por estética ¿vale? así que nada ahora os voy a enseñaros simplemente voy a aprovechar que yo llevo rímel voy a aprovechar para enseñaros como... como me desmaquillo lo primero que hago es coger un poquito podéis utilizar el dedo podéis utilizar un bastoncillo podéis utilizar una brocha si es base de una líquida, por ejemplo y os viene con, yo que sé pues con un tipo aplicador de lip gloss o labial o alguna cosa de estas líquidas pues con eso también con lo que más os apañáis vosotras incluso con un rímel con un pupillón de los rímel cuando se han acabado a ver ay con esta parte ¿vale? con esta parte cuando terminéis de utilizarlo lo aplicáis aquí y con esto extendéis muy bien ¿vale? esto es... yo para mí el soporte ideal es o dedo o esto así que nada vamos a desmaquillar las pestañas yo empezaría haciendo así esto es como yo me doy el maquillo ¿vale? ¿veis? que... voy a hacer que me un poquito más fruto muy poquitito y fruto la base de las pestañas ¿vale? y luego ya desciendo voy a enseñar solo un ojo para que el vídeo no se haga largo ¿veis? ahí ha desprendido mirad ni una pestaña y lo llevo puesto desde los 8 de la mañana ¿eh? el rímel y ahora mismo son pues tranquilamente las 7 las 8 de la tarde así que han pasado 12 horas y yo creo que ya era hora de desmaquillarlo bueno he cogido un cachito de papel ¿vale? porque ahora yo lo que hago es me limpio esto retiro esto de aquí retiro esto de acá y ya casi casi estaría vuelvo a darle un poquitín más ¿vale? para retirar restos de rímel y ahora ya puedo frotar con toda tranquilidad como veis en ningún momento se me ha quedado una buena pestaña a ver las pestañas se caen ¿vale? o sea es como los pelos se tienen que renovarse cae y vuelve a salir otra siempre que las tratemos bien así que mirad y yo lo que hago es una vez que eso pues las una vez que yo la noto bien untada pues lo que hago es aplicarle así hacia arriba como si fuera un rímel y lo mismo en las pestañas de abajo ¿veis? así cuando pasan unas horas como veis mirad tengo vaselina hasta en el parco entonces lo que hago es pasadas unas horas para irme a dormir lo que hago es retirar la vaselina de las zonas de los párpados para que no se me hinche o que si se hincha sea muy 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 poquito y nada esto ha sido todo yo creo que ya os lo he dicho ¿vale? al día siguiente simplemente cuando os levantéis hacéis así retiráis os laváis la cara evidentemente para despertaros por higiene y ya pues os maquilláis o hacéis lo que tenéis que hacer también lo podéis hacer por ejemplo como yo voy a hacer ahora que lo voy a aplicar también en el otro ojo y voy a estar mejorando toda la tarde hasta que me vaya a dormir y luego cuando me vaya a dormir pues me lavo la cara y ya me aplico la crema y tal y cual de la cual os grabaré la reseña por cierto le tengo el vídeo medio para hablar y eso pues ya os vais a dormir con lo que queda de vaselina y al día siguiente no tenéis los ojitos hinchados así que nada espero que os haya gustado este vídeo que os haya aclarado las dudas si tenéis alguna duda pues lo mismo lo dejáis en comentarios ¿vale? y nada que nos vemos pronto en otro vídeo y recuerda se reír no lleva IVA adiós y y y y y y y